Familia querida, que importante es después de escuchar estas verdades y como la visión que Dios nos marca para entender como caminar en estos tiempos y escuchar su corazón es la clave para que nosotros podamos enfrentar cada circunstancia, por muy adversa que ésta sea. Verdaderamente sí, toda esta pandemia es una amenaza, pero sabemos que no sólo es esta la amenaza que muchos de ustedes están enfrentando. Y en esta hora lo que pedimos al Espíritu Santo es que nos diera una palabra de dirección, de guianza, de poder conocer lo que el corazón de Dios quiere hablar a tu vida. Primeramente me gustaría iniciar dándote esta voz de Dios para que la recibas en tu espíritu. Ahora te dice a ti el Señor, tu formador, tu creador, el Dios tuyo, aquel que te puso nombre. No temas, porque yo te redimí, yo te puso nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te negarán, porque yo estaré contigo. Si por los ríos, no te sucumbirán, porque yo estaré a tu lado. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esa es la voz que está hablando a tu corazón. Esa es la voz que quiere retumbar en todo lo que eres. Y en medio de todos estos acudimientos son una alerta para entender los tiempos en los cuales nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo que el Señor profetizó para esta hora. Y es lo que dice el Salmo 107, lo que va a fortalecer muchas veces el entendimiento de nuestro corazón. ¿Hay algún redimido? Escuchándonos, todos aquellos que han sido salvos por la sangre del Cordero. Son de aquellos que Jesús ha llamado los redimidos del Señor. Digan pues el Salmo 107, 2. Todos los redimidos del Señor, que para siempre es su misericordia. Aquellos a quienes Él ha redimido del poder del enemigo. Te das cuenta, hay oscuridad que puede cubrir la tierra, pero sobre ti será vista su gloria. No temas a todas estas tormentas o sacudimientos que se puedan manifestar. Porque ciertamente la misma palabra nos enseña a través del libro de Hebreos de cómo esta remoción de las cosas movibles va a permitir que siempre queden las inconmovibles. Y eso es lo que está haciendo el Señor, levantando a un cuerpo de Cristo que está sustentado en lo inconmovible. En la roca que es su Hacedor, Proveedor, Protector, su nombre Jesucristo. Él es el que está levantando en esta hora a aquellos que escuchan su voz y que reconocen el llamado para el cual Él les preparó para el día actual. Incluso cuando entendemos esto, nos damos cuenta algo que platicábamos mi esposo y yo. ¿Qué es lo que vemos para esta hora? ¿Qué es lo que vemos que Dios está haciendo? Dios está levantando una iglesia sobrenatural. Di conmigo, soy parte de una iglesia sobrenatural. Dios preservará a un remanente, como lo ha hecho a través de la historia de todo el pueblo escogido por Dios. Siempre Él levanta un remanente que esté mostrando la fidelidad del corazón de Dios. Por ello, iniciamos hablando de que su misericordia es para siempre. Él está levantando una iglesia que le ve en el Espíritu y que en el Espíritu está entendida del camino que Él está fijando. Una iglesia que se levanta en oración, que se levanta en la autoridad, como bien nos dijiste Alberto, y una iglesia que entiende que es la hora de vivir en el poder del Espíritu Santo. Esta es la hora, amado, que ejerzamos esa autoridad con la que Él nos simió los lomos de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es su perfecta voluntad. Si somos entendidos, tomaremos todo lo que Él está dando a nuestro ser, a nuestro Espíritu, como las armas de nuestra milicia. Esas armas que tienen que estar siendo en este momento ejercidas en el poder del Espíritu. Tú me preguntarás, ¿y cómo lo hago? Simplemente recibe esta voz de Dios. Como dice el Salmo 115, 16, los cielos son los cielos del Señor y le ha dado a los hijos, de su nombre, les ha dado la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Él te ha ceñido para que camines en esta tierra, sojuzgándola en la autoridad, señoreando sobre ella. Son los hijos de los hombres quienes toman ahora este lugar para mostrar que hay un cielo que está invadiendo la tierra. Los hijos de la luz son aquellos que han de brillar sobrenaturalmente para esta hora y para este tiempo. Me encanta cómo lo dice el primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, con la coraza del amor y con la esperanza de la salvación como yermo. ¿Cómo vivimos este tiempo? Entendidos que ahora esta coraza de fe, de amor, de esperanza, de salvación, tiene una victoria. Tú ya eres parte de un ejército que ya ha sido totalmente triunfador, porque la sangre del cordero, como hemos escuchado, le ha vencido. Y ahora él te ha ceñido para que tú vivas con esa dirección de cómo enfrentar cada una de las adversidades que se están presentando en este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo podremos ahora ser hijos de luz? ¿Cómo se manifestará esa luz? Bien lo dijo en Mateo el Señor. Cuando está la luz y esa lámpara es alumbrada, no se pone debajo de la mesa. Al contrario, esta es la hora que tú, amado, que la iglesia poderosa del Señor se va a levantar como un faro. Que muchos van a ver, eso es lo que va a regir a muchas naciones al ver que hay una luz que está siendo levantada en un cuerpo de Cristo, que está tomando su autoridad y que está entendido en su corazón de lo que el corazón del Padre quiere derramar para este tiempo de la prueba. Verdaderamente, el corazón del Padre quiere hablar a esta hora de la misma manera que lo hizo cuando el Hijo del Hombre fue manifestado en la tierra y él siempre dio testimonio, dando un ejemplo de que era la voz de Dios. Por lo tanto, ese mismo corazón está siendo queriendo, sobre todo, ser derramado en nuestros corazones. Si hay pureza en nuestro corazón, es ese momento en que aquellos que son entendidos claramente escucharán su voz para entender que la voluntad del Padre para esta hora ha venido a la tierra. Es verdad, no temas pues a los sacudimientos, las tormentas que se están suscitando, como bien nos decía, esas tormentas tanto en el aspecto del gobierno, en el aspecto espiritual también hay tormentas. Hay tormentas en el aspecto social, en la enfermedad, tormentas que están convulsionando incluso nuestros criterios para que verdaderamente podamos ser afirmados en la verdad y que podamos ser entendidos de lo que Él preparó para nosotros. Pero quiero recordarte esa palabra de autoridad con la cual el Señor instó a sus amados siempre a caminar en esa verdad. Dice Mateo 16, 19, Y a ti te daré las llaves del reino. Esas llaves son las llaves del reino de los cielos. ¿Te das cuenta en qué lugar te ha posicionado el Señor? Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú tienes esto como una verdad en tu vida, amado, y somos entendidos, queridos, de todo lo que el Espíritu en esta hora nos está ciñendo con poder, está aclarando nuestro pensamiento, está trayendo convicción a nuestro corazón, está abriendo nuestros oídos espirituales, está infundiéndonos con un espíritu de denuedo, un espíritu de arrojo, de valentía, no es con fuerza ni poder, sino con su santo espíritu. Es entonces que esa autoridad en el nombre, porque aquellos, como bien lo decías en Apocalipsis 12, de los cuales el mismo Señor da testimonio, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte, se ciñen de esa autoridad, y es entonces que puedes atar y desatar, cerrar y abrir incluso puertas que vienen de la bondad de Dios y cerrar cerrojos, puertas del infierno que se quieren abrir, porque esta es la hora que Él te está ciñendo de esa autoridad, amado del Señor. Puedes ahora, con esa autoridad, liberar todas las bendiciones que el cielo quiere traer, y hacer que empiecen a sanar, empiecen a ser libres, empiecen a quitarse todas las ligaduras de impiedad que el maligno está queriendo anclar para esta hora a un pueblo que necesita levantarse poderosamente en aquel que es el nombre que está sobre todo nombre. Este tiempo también te está dando una autoridad y un poder para que en su nombre todo lo que el Padre haya puesto como un acuerdo en tu corazón, empiece a atar y a liberar la voluntad perfecta, por lo cual la iglesia del Señor se levanta, se levanta en las manos de Dios vivo, se levanta en el poder de la resurrección, se levanta cimiento los lomos de su entendimiento, se levanta con una corona de justicia, invalidando esa corona, que para muchos ahorita está en sus bocas y le dan tanto lugar. Nosotros tenemos una corona y es tan clave que el derramamiento de la sangre de Jesús, estamos por recordarlo en unos días más. Viene la Pascua, Alberto. Y es ahí cuando ese derramamiento de sangre nos ha librado. Viene un tiempo en que va a haber un giro, va a haber un giro en esta tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se levanta algo mucho mayor de lo que haya siquiera subido a nuestro corazón. Para esta hora nacimos, para cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni siquiera han subido en corazón de hombre, pero Dios las ha preparado para los que le teguen, porque le han vencido por la sangre poderosa de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiéramos pues orar por ustedes. ¿No es así, amado? Así es, así vamos a orar. Y estén pendientes porque hay varias reuniones de oración a las cuales les vamos a nosotros a explicar. Les vamos a mandar la información. Se están reuniendo en todos los lugares, en varios lugares, gente muy importante, pastores, en Ciudad Juárez también, con Ernesto Alonso, nuestro pastor, y a los cuales les vamos a hacer llegar la información para que estén también conectados y orando para que esta potestad, este principado que está atacando al mundo entero, sea derrotado. Señor, gracias por cada una de las familias que nos están viendo hoy. Oramos por ellos, los bendecimos, y decimos que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, cubre cada uno de los hogares y cada una de las personas que están aquí presentes a través de este medio. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Le decimos a esa bestia, le decimos a ese principado, suéltanos en el nombre de Jesús. No entres a sus cuerpos, no entres a sus casas, no entres a sus negocios. Te reprendemos, no entres a sus finanzas, no entres Jesús, nos cubrimos en esta hora con la sangre de Cristo para que no nos vea. Escóndenos en el hueco de tu mano, Señor, y permítenos pasar esta pandemia, Señor, sin haber sido tocados. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.